buenos días mi gente linda aquí otra vez maría jose preparándose un rico y delicioso y nutritivo desayuno cuéntenos doña maría jose qué es lo que va a hacer usted en esta deliciosa mañana con tomate con tomate que le ha puesto ahí dos huevos y sal y pimienta y mientras tanto ya puso la cacerola a calentar y la tenía yo la tenía en el otro ahorita le echó el poco de espinaca no usted lo acaba de cambiar al chiquito y al pequeñito porque la voy a la cacerola es pequeñita pero el pequeño que hace no calienta que hizo miren aquí le pone la espinaca le puse la espinaca y recuerden que la espinaca se hace bien un poquito cuando se coge eso bien un poquito y vamos a cortar de tomate si usted lo quiere perfecto el cortado hágalo ya pero yo aquí estoy ahí tu paz tu paz tu paz tu paz eso me llega a mi maría jose eso algo has aprendido póngale ritmo a mi gente póngale ritmo póngale ritmo a mi gente también dicen que es bueno no sé porque es un antioxidante hoy no iban a hablar que antes de como en ayunas tomarse un vaso de agua y ya te lo tomar y para que dicen que el agua es uno de los naturales uno de los detoxicantes naturales yo creo que a mí me va a dar el estómago y tomo bastante mañana en ayunas dicen que es bueno sí no sé porque su abdomen está vacío se está agrandando agua y después alguien no y también además su cuerpo también necesita agua porque ha estado durmiendo por tanto tiempo y no ha estado perdiendo agua su cuerpo ¿y con qué vas a acompañar esa cosa? adivinen con qué lo voy a acompañar ah pa no otra vez un finapar no esa, marteca de madí no otra vez no me conoce para nada este más como decir que lo dejo comer aguacate si yo cuádate i love avocados un tamajo aguacate voy a aguacatera yo me acabas o aguacatera vos i love avocates i love avocates los avocates tienen aceite bueno que son para el pelo uñas todo eso para la piel yo tomando café estoy es lo peor que pueda hacer no digo tomarse café no es malo pero no es un desayuno el que los uso dejo mira la cacerola como está echando humo mamayita por eso te dijiste la pasé para el pequeño ya hablan con las amigas no sabemos no la caca y chale la muy duendes mariajo sexta oma ah 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 y le quería echar algunos pero tengo un gozo oh my god diagre ah 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 Tengo que dorar el arcollo para que pueda ser un gran sabor. Te dejo el queso tu mejor ahí que hacerlo. Ajá. No lo vas a comer real. No hay que hacerlo. No hay que poner los batalleres porque queda afuera, cae afuera el huevo. A mi le volteé. La caí y lo deja todo regado ahí. Ay, un poquito. Ma, yo no soy perfecta en la cocina. Amiga, si se le cae un poquito, es ok. Límpialo. Límpialo. No deje que nadie la juzgue. Pobrecita. Look at it. It's gonna be perfect. Es que si le echo la... A mi me dice que quede, no que más. Si le hay que cocina la cebolla. Que se siente menos el sabor a cebolla. Es como el cebolla asada. Lo mismo. Uno se come el cebolla asado, no? Vaya. Y... Ese es el omelette de María José. Ah? El omelette de María José. El omelette de María José. El omelette de María José. No sé si se quema. Huevo. Fritos huevos. Huevos. Mira, huevos de todo tipo. Huevos en omelette. ¿Qué vamos a hacer hoy? Huevos. Sí, por cierto. Adelante huevos. Y... Vaya a la casa de Rolex porque dijeron que no les gustaba. Me gusta. Me gusta. Perfecto. Aquí vamos a venir con un rico y delicioso aguacate. Lo voy a lavar a este cuchillo porque va a tener seguridad. Entonces... Entonces... Y ahorita que le vas a poner ahí? Un tamal. Uy! A ver. Es... Oh, pues. Esos son tamales de elote. Yo compro tamales de elote congelado y luego los pongo así en baño de maía que le llaman. Porque aquí abajo tiene agua, pero arriba no. Y con el vapor se terminan de descongelar o cocerse. No me acabé en el plato. Oh, no. Ahí está. Puede hacerlo doblado el otro. Bueno, ella la bataste. Yes, ma'am. Está bien, sí. No. No. Ahí lo vamos a dejar para decoración. Y después... Lo eliminamos. Lo parlo con la mitad. Este es el tamal de elote, el omelette, crema, este es un desaychú, de María José. Queso duro, blandito, los tamales ya estaban hechos, solo los compre yo, los venden en las tiendas hispanas, en el área de los frízeres, yo he comprado diferentes marcas mamayita, ahora compre unos que se llaman mi cantón, algo más o menos, hay mucho que ver, algo a nada, perdón, hay mucho que ver, y ya está mi desayuno. Y lo puede acompañar con su preferencia de jugo, como orange juice, apple juice, o agua, o café, o té, este es el desayuno, este y un tamalito con queso y crema. Si todavía necesita como digamos, aquí, y si miran no tengo pan, no tengo nada, porque ya todo esto ya es carbohidrato, ya está ahí en el tamal, no necesito pan para el omelette tampoco, verdad, y aquí está. Sí, yo le hubiera puesto dos tortillas y ya. Oh my God. Ok, pues. Pues aquí se llama el rico desayuno. Allí quedó el desayuno de María José, mire, tamalitos, y un omelette. Me lo voy a comer, porque hay que decir que siempre como. Ajá.